Bernardo, pasó algo terrible. ¿Qué pasó? Una balacera en la carretera de Vientos Cruzados. Mataron a Emilio Contreras e irieron a Juan Manuel. ¿Eso cuánto pasó? No sé, hace poco, Bernardo. Lo está comentando todo el pueblo. Juan Manuel está en el hospital a salvo. Atención, atención. En Echos del Viento, esto es un servicio de última hora. Última hora. Gracias, tía. No tiene nada que agradecer mis sacrificios. Claro que sí. Gracias a ti supe que tenía tres hermosos hijos. Bueno, yo voy a ir a traerle un caldo para que se mejore, ¿sí? Ven. Siéntate. Quiero que hagas algo por ti. Quiero que me traigas a tu sermán. Necesito hablar con los tres. Yo estoy seguro que fue Chucho Mejía. Hay que decirle a las fuerzas especiales que están por allí. No pienses más en eso. Tienes que pensar en tu salud. Además, vas a tener que pensar en dejar tu trabajo. Se está convirtiendo en algo muy peligroso. Empera, tú sabes lo que me estás pidiendo. Mi trabajo es mi vida. Sí. Pero yo no quiero ser viuda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me estás proponiendo matrimonio? Sí. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Claro que sí me quiero casar contigo. ¿Eso quiere decir que vamos a ser una familia? Supongo. Incluyendo a Juan Camilo. Me preocupa que vayan a recogerlo. No pienses en eso ahora. No es el momento para pensar en eso. ¿Cómo está Elena? Ella está muy bien en la habitación. Está dormidita. Voy a ir a verla. ¿Está con mi papá? No, tu papá salió para la constructora. Mira Camila, ya que estamos aquí, quiero decirte algo. Quiero que quede claro que mi actitud con Débora y con el matrimonio de mi papá y ella no tiene absolutamente nada que ver contigo. Yo lo sé. Y yo quiero que tú entiendas mi posición en este momento. Débora es mi hermana y me duele todo lo que está pasando. Para mí es muy difícil. Mira. Yo sé que tu vida se ha convertido como en el infierno. ¿Sabes? Una cosa, antes era peor. ¿Antes? Sí. Como, no sé, a mí me está pasando que cada vez mi vida se está poniendo más difícil. Lo que pasa es que antes veía las cosas y las personas con otros ojos. Y ahora hasta a ti te veo muy diferente. Mira, yo tengo mucho que agradecerte. De hecho, no solo yo, Elena. Todos. Hasta Diana me dijo que que tu actitud con ella ha cambiado mucho, que te ve distinta. Sí. La relación con Diana ha cambiado mucho. Me di cuenta que es una mujer buena y que no tiene nada en contra mía. Que era yo la que estaba en contra del mundo. Bueno, ¿y eso te hace sentir mejor? Sí. Me hace sentir diferente, más aceptada. Pero más que todo pienso que la relación entre los dos ha cambiado mucho. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Siento que la relación entre los dos ha tomado un rumbo muy diferente. Yo pienso que tú y yo podríamos ser más que amigos. Mira, Pablo, escúchame una cosa. Yo no quiero que tú pienses que yo estoy de parte de mi hermana y tampoco de parte tuya. Son cosas muy diferentes. Mi hermana la quiero. ¿Y tú para mí? ¿Yo qué? Yo sé que tú me quieres y me has apoyado. Pero, Pablo, a mí me gustaría que tú y yo fuéramos novios. Escúchame, que fuera algo bonito, algo transparente. Camila, Camila, Camila. A mí me gustaría que tú y yo fuéramos pareja, que tuviéramos una familia, hijos. Mira, Camila, yo había algo que no te iba a decir, pero... pero tengo que decírtelo. ¿Qué es? ¿Qué pasó? Estuve hablando con Diana y... y Diana y yo nos vamos a casar. ¿Vas a casar con Diana? Yo no te lo quería decir porque... no sabía cómo te ibas a sentir, Camila. No, no te preocupes. Yo me siento feliz porque sé que esa es tu felicidad y siempre lo soñaste. No hace falta que me engañes. Yo sé perfectamente lo que estás sintiendo. No importa. No importa lo que yo esté sintiendo, Paz. Yo sé que esa es tu felicidad y... y ella te va a hacer muy feliz y eso era lo que tú querías y si tú eres feliz, yo también. ¿Quieres estar sola, sí? No. 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 Desaper al caballo y le echamos un baño. Nos vemos arriba, ¿no? Sí. ¿Qué te pasó? Esa cara. ¿Tiene algo Elena otra vez? No, Elena estaba muy bien, chavo. ¿Y cuál es el problema? Nada, no sé qué pasa, yo debería estar feliz y contento. Bueno, pues habla, ¿no? Ahora no te entiendo. Diana aceptó casarse conmigo, Chao. ¿Y entonces? No, yo sí no te entiendo, compadre. Tanto te costó a ti para que esa mujer fuera tuya. ¿Y ahora qué? ¿Ah? ¿Y ahora qué? De verdad no te entiendo, no te entiendo. Lo que pasa, Chao, es que hablé con Camila, se lo conté y... Ella puso cara como si no me importara. Pero yo sé que está completamente destrozada. Camila, esa muchachita siempre ha estado enamorada de ti. Pero bueno, tú tampoco puedes pararte por eso. Toma tu decisión y para adelante, compadre. Sí, pero yo siento un gran cariño por ella, Chao. Sí, pero un gran cariño no es querer a una persona, compadre. Ay, yo tampoco soy el indicado para decirte eso. ¿Por qué o qué? Sí, porque estoy igual que tú. Yo siento un cariño especial por Elena y siento amor por ella. Y por Flor, pues, siento un amor, siento un cariño especial. Yo no sé, ya yo no sé qué voy a hacer, compadre. Pero bueno, ya lo tuyo es diferente. Tú amas a Diana, ¿no? Chava, yo ya lo decidí. Yo me voy a casar con Diana y la boda va a ser en esta hacienda. Aunque no le gusta a nadie. ¿Sí? Ay, Dios mío. ¿Qué será lo que está pasando en este pueblo, ah? Lo de siempre, pero nunca hacemos nada al respecto. Ven. ¿Qué es lo que está haciendo aquí, Mirceades? ¿Ah? Usted es un desgraciado. Repete mi dolor. Yo también soy una víctima de lo que acaba de ocurrir. Es una tragedia. Ese muchacho muerto. Es mi sobrino. Lágrimas de cocodrilo. Porque a usted le convenía lo que pasó. ¡Maldita sea! ¿Ahora voy a ser culpable de todo lo que pasa en este pueblo? Ese muchacho era sangre de mi sangre. ¿Cómo le voy a hacer un atentado? Este es un animal. Es un monstruo. Usted puede pensar lo que le venga a ganar. Y sí le voy a advertir que alguien va a pagar por la muerte de ese muchacho. No, no. La verdad no conozco mucho a Mirceades. Lo he visto pocas veces. O sea que usted no sabe la clase de desgraciado que es ese tipo. Sí, me han hablado mucho de él. Espere, 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 espere. ¿Qué pasa? Parece que llegó a alguien. ¡Vaya, Miri! ¡Vaya! ¡Vaya! Es la mujer a la que llamó a su hermana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vaya! ¡Mira! Perdón. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Mira, ¿qué nos pasó? No tiene por qué gritarme, No tiene por qué 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 no